Vamos a partir entonces y vamos a dar el pase a nuestra jefa María Paz para que dé unas palabras al inicio de esta presentación. María Paz. Muchas gracias y muy buenas tardes tengan todos y todas. Es un gusto para nosotros poder conectarnos esta tarde. Les agradecemos el espacio. Sabemos que todos tienen las agendas muy ocupadas durante esta época, pero queremos tomarnos este espacio para poder compartir con ustedes los aspectos técnicos relacionados con el inicio de la estrategia de vacunación contra meningococope. Estamos muy contentos y contentas como equipo y también como país por este gran logro para poder cerrar brechas de equidad y poder incorporar a esta vacuna en el calendario de vacunas programáticas. Por lo tanto, estamos dando un paso inicial que por supuesto va a ser acompañado con toda la documentación que prontamente van a estar recibiendo. Pero queríamos desde ya compartir con ustedes todos los aspectos técnicos y logísticos relacionados con esta estrategia. Voy a darle paso al equipo para que puedan avanzar con la agenda. Tenemos un espacio muy importante que queremos aprovechar. Así que por favor recordemos que en el chat van a encontrar un enlace con la asistencia para que puedan ustedes registrarla. Y por supuesto que toda esta capacitación va a quedar también grabada para que pueda ser compartida con los equipos. Adelante equipo PNI para que puedan comenzar ya con la capacitación. Ya vamos a partir. Como decía María Paz, este es un gran logro para el programa nacional de inmunizaciones. Con esto sumamos la protección a 20 enfermedades en nuestro calendario para nuestro país, para Chile, para toda nuestra población que como saben ustedes va desde el periodo recién nacido hasta el adulto mayor. Así que partimos con la presentación de la incorporación contra el meningocococco del cero grupo B en nuestro calendario para este año 20, 23 segundos semestres. Vamos a partir con antecedentes de esta patología. Esta enfermedad meningococica es una infección bacteriana grave que se presenta principalmente como meningitis, meningococcemia o ambas. Y es causada por una bacteria llamada neisseria meningitis. La enfermedad meningocococica se desarrolla rápidamente y lamentablemente produce altas tasas de morbilidad y mortalidad. Esta neisseria meningitis se clasifica en 12 cerogrupos y que causan la mayor parte de las enfermedades, principalmente los cerogrupos A, B, C, W, X e Y. La neisseria meningitis se transmite por aerosol o contacto directo con secreciones respiratorias de pacientes o portadores sintomáticos. En relación al cuadro clínico, los síntomas de esta enfermedad meningococica invasiva usualmente ocurren uno a cuatro días después de la infección. El cuadro clínico característico es la forma invasora que puede ir desde un síndrome febril sin foco, con buen estado general, hasta lamentablemente llegar a un shock séptico fulminante. La meningitis meningocococica suele ser un cuadro más común, mientras que la septicemia o meningococcemia es la forma más grave la cual cursa con erupción petequial, hipotensión arterial, coagulación intravascular diseminada y falla multisistémica. En relación a la situación epidemiológica en nuestro país, podemos informar que esta enfermedad se presenta como de baja endemia y se clasifica según la clasificación de la OMS. En relación a la incidencia respecto al número de casos y tasas durante el año 2012 y hasta mediados de 2013, hubo un aumento de casos con una tasa que fue el doble a la del año 2011. Estos casos en general son en menores de un año que han presentado históricamente las incidencias más altas. Durante el año 2022, la incidencia en el grupo de menor de un año, como ustedes pueden ver y se ve también en el gráfico representado en la línea verde, que son las tasas más altas en menores de un año. En relación a los cero grupos más predominantes en nuestro país, el cero grupo W135, como ustedes recordarán, predominó a partir del año 2012 y continuó siendo el más prevalente hasta el 2018. Como ustedes lo ven ahí marcados en rojo esos años, llegó a un 47% del total de los casos confirmados y esta situación cambió a partir del año 2019, donde aumenta el cero grupo B, que se concentra con un 45% de los casos y llegando en los años 2020, 2021 a un 50% y el 2022 a un 75% de los casos. Como ustedes ven ahí en esta gráfica en naranja, se representa el grupo W135, que va disminuyendo, y en azul abajo el cero grupo B. En relación a las vacunas contra el meningococo, esta vacuna del cero grupo B, que es la que vamos a utilizar en esta estrategia de vacunación, es la vacuna VEC0, que induce anticuerpos bactericidas y puede producir ciertos niveles de protección cruzadas con otros cero grupos no B, tales como el CW e I. Sin embargo, no previene la abortación nasofaringe. Aquí vemos algunas características de las vacunas que tenemos en estos momentos como productos biológicos del Programa Nacional de Inmunizaciones, comparando la efectividad en lactantes, la memoria inmunológica, la reducción en la abortación, la protección cruzada en otros cero grupos, y la persistencia de la protección, comparando la NIMEN-RIC con la vacuna VEC0. Recordar, y en esto la gente que obviamente tiene más experiencia en el Programa Nacional de Inmunizaciones, es que en el año 2012-2013 se realizó la campaña Meningococic en Chile, campaña llamada W135, que cubrió un grupo objetivo entre los nueve meses a cinco años, utilizando en ese momento vacunas conjugadas tetravalentes, las que se administraron de forma progresiva en esa oportunidad se partió con la región metropolitana, con ciertas comunas de la región metropolitana, y después se fueron sumando otras regiones del país. Posterior a esos años, como les decía, el 2012 y el 2013, el 2014 se incorpora al Programa Nacional de Inmunizaciones, como la vacuna del calendario, la vacuna meningococica conjugada tetravalente a partir del primero de enero de ese año 2014, con una dosis que se administra hasta esta fecha a los 12 meses de edad. Y vemos abajo también las coberturas de estos años, desde el 2014 al 2022, que tenemos coberturas bastante buenas, obviamente vemos desde el 2014 un 93%, llegando al 2017 casi un 99%, 2018, en pandemia igual el 2020 y 2021, 96 casi 97, 94 y el año pasado un 95,4%. Ahí vemos el calendario del 2014, donde se incorpora esta vacuna meningococica conjugada tetravalente, que como ustedes saben lleva los cero grupos E, A, C y W-135. En relación a la implementación, que esto es lo más operativo y obviamente lo importante en esta capacitación, especialmente para los equipos locales, tiene como objetivo general prevenir la presentación de las formas graves de la infección por Neisseria meningitidis del cero grupo B, hospitalizaciones y muertes a través de la vacunación, y como objetivo específico, disminuir la morbid mortalidad de las enfermedades invasoras por Neisseria meningitidis del cero grupo B en la población de menores de un año, con la vacunación de los lactantes a los dos y cuatro meses contra esta Neisseria meningitidis del cero grupo B. En relación a la implementación de esta vacuna, la vamos a implementar en dos etapas. en una primera etapa va a ser las dosis de los dos meses y los cuatro meses. Esto parte con los niños que cumplen dos meses a partir del primero de julio de este año, y el próximo año está programado administrar el refuerzo, que obviamente eso se va a definir y vamos a documentarlo en el año 2024. Aquí está el calendario actualizado 2023, donde ustedes ven que aparece a los dos y en los cuatro meses la vacuna meningocócica recombinante que se inicia el segundo semestre, como les decía, a partir del primero de julio. El primero de julio cae día fin de semana, así que partiríamos el 3 de julio con esta nueva vacuna que previene enfermedades invasoras por Neisseria meningitidis del cero grupo B. Recordar y reforzar también la vacunación de los 36 meses, porque ustedes saben que estamos con no muy buenas coberturas, entonces es muy importante reforzar la vacuna SRP y varicela de los tres años, y también la vacuna escolar de cuarto y quinto año básico, BPH. La población objetivo para esta nueva vacuna del Programa Nacional de Inmunizaciones son todos los lactantes de la corte que cumplan dos meses a partir del primero de julio de este año, que deberán iniciar su esquema primario de dos dosis con vacuna meningocócica del cero grupo B. Esta corte, y eso es importante para efectos operativos, corresponde a todos los lactantes nacidos a partir del primero de mayo de este año, y la meta, como saben ustedes, es llegar a lograr el 95% de la población para tener así una protección efectiva. Está dentro de los lineamientos, que obviamente va respaldando toda la implementación de esta estrategia de vacunación, todo lo que hemos estado hablando como antecedentes, como objetivos generales específicos, y también está anexada lo que es la población que ustedes ven aquí al lado, que corresponde a un total nacional de 156.310 lactantes en este caso. Específicamente en relación a la ejecución, reforzar que a partir del primero de julio, todos los lactantes que cumplan dos meses recibirán la primera dosis de vacuna contra meningococco recombinante del cero grupo B, y esta misma corte recibirán a partir del primero de septiembre la segunda dosis de vacuna contra el meningococco del cero grupo B. Obviamente, los que hayan recibido su primera dosis con su registro correspondiente en el RNA. Y como les comentaba, ya en una segunda etapa, se indicará el refuerzo lo más probable a partir del próximo año. Esta vacunación se realizará como estrategia intramural en todos los vacunatorios públicos y privados en convenio de nuestro país. En relación a la vacuna que vamos a utilizar en esta estrategia de vacunación, es la vacuna contra el meningococco recombinante del cero grupo B, específicamente la vacuna Vexero del laboratorio Glaxon Smith Clay, que ya es un producto que nosotros tenemos en el Programa Nacional de Inmunizaciones, que hasta este minuto se usaba exclusivamente como vacuna especial para grupos específicos de estas recomendaciones de riesgo. La descripción de esta vacuna es una vacuna meningococica recombinante, absorbida, multicomponente del grupo B. Esta vacuna está formulada por proteínas recombinantes que se encuentran en la superficie del meningococo y contribuyen a la capacidad de la bacteria para causar la enfermedad. La indicación de esta vacuna es para inmunizar a todos los lactantes a partir de los dos meses de edad, frente a enfermedades meningococicas invasivas causadas por Neisseria meningitidis del tipo F. Aquí está la composición, la composición de la dosis correspondiente a 0,5 ml. Están las diferentes proteínas recombinantes de la Neisseria meningitidis y también tenemos como excipientes cloruro de sodio, histidina, hidroxido de aluminio, sacarosa, agua para inyectable y también si ustedes obviamente van a tener disponible el folleto, hay que leerlo con mucha dedicación. Van a ver que está incorporada la canamicina, pero solamente en el proceso de fabricación ya que en las diferentes etapas de la manufactura posteriormente el producto queda en dosis muy mínimas de 0,01 microgramos por dosis. Así que no vendría siendo una contraindicación. En relación a la forma farmacéutica, es 0,5 ml en suspensión. Su presentación es jeringa prellenada. Esta jeringa prellenada viene en su envase secundario con dos agujas, una aguja 23G por 1 y otra aguja 25G por 5 octavos. La apariencia física es una suspensión líquida blanca opalescente. Como todas las vacunas antes de administrar hay que verificar y inspeccionar obviamente la suspensión por si tuviera alguna partícula, por lo cual hay que notificarlo y obviamente no utilizarlo. La vía de administración es intramuscular, la dosis es 0,5 y el almacenamiento y la manipulación es en temperaturas de refrigeración entre 2 y 8 grados. Como la mayoría de las vacunas hay que protegerla de la luz y en este caso no congelar. Ahí ven las fotos de envase secundario, envase primario, la jeringa prellenada con las dos agujas que trae esta vacuna. En relación a las contraindicaciones es como la mayoría la hipersensibilidad a los principios activos o algún componente o excipiente de esta vacuna y en relación a la precaución, postergar en caso de enfermedad, como saben ustedes, cualquier enfermedad aguda, febril. Y también es importante la precaución que en pacientes que estén diagnosticados con alguna trombocitopenia o trastornos de coagulación, igual se debe administrar esta vacuna por vía intramuscular. Si se debe tener la precaución de usar una aguja de menor calibre, que en este caso sería una 25G por 1, hago la salvedad por 1 porque la que trae el envase secundario es por 5 octavos y es muy corta para llegar a una vía de administración intramuscular. Posteriormente, en relación a los pacientes con trastornos de coagulación, se debe, como siempre, realizar presión en el sitio de la inyección. En relación a otra precaución, y ustedes también la tienen que manejar por los antecedentes que han tenido de la VEC0 como vacuna especial, que no existen estudios de seguridad y eficacia en individuos mayores de 50 años. Así que, obviamente, eso es una precaución que ustedes la van a ver en el folleto del fabricante. Y también es importante que esta vacunación, en el caso de los lactantes muy prematuros, menores de 28 semanas de gestación, en particular con antecedentes de inmadurez respiratoria, debe considerarse un posible riesgo de apnea. Así que, obviamente, si están con monitoreo, sería como lo ideal. También, considerando esta prematurez, lo más probable que quizás estén hospitalizados de ser así y están clínicamente estables, deben ser vacunados. Pero considerando el riesgo-beneficio, esta vacuna no debiera dejar de administrarse. Al contrario, debe administrarse para proteger al niño de estas enfermedades. Como todos los procesos de vacunación, ustedes saben que posterior a la administración, el lactante debe quedar en observación durante los 30 minutos posterior a la administración y se debe tener a mano todo lo que es el tratamiento médico y el personal capacitado para atender cualquier reacción post vacunación inmediatamente en este periodo de observación de los 30 minutos. En relación a las reacciones adversas, vamos a nombrar las más frecuentes y para los que ya, porque esta vacuna, como saben ustedes, se lleva administrando bastantes años en vacunatorios privados, por indicación, obviamente, de médicos. Y también como a niños o personas hasta los 50 años, como recomendación de vacunas especiales, esta vacuna produce posteriormente bastante reacción local, sensibilidad, inflamación, induración en el sitio de inyección, eritema también y rash. Y como reacción adversa sistémica puede producir llanto, mialgia, cefalea, fiebre también, irritabilidad, náuseas, diarreas y vómitos. En relación a la técnica de preparación, como les comentaba, esta vacuna viene en presentación de jeringa prellenada en una primera instancia y lo que nosotros recomendamos con la técnica de administración y también la edad de dos y cuatro meses, vamos a utilizar agujas de 23 G por uno, que es una de las agujas, como les comentaba, trae incorporado al envase secundario de esta vacuna. Y obviamente para todo lo que es el procedimiento de preparación, hay que verificar toda la indemnidad del envase y de la aguja y de la solución previo a la administración. En relación a la técnica de administración, como saben ustedes, en el caso de los lactantes menores de 12 meses, la administración corresponde el sitio de punción en el terzo medio de la cara anterolateral del muslo, en este caso en el pasto externo, en un ángulo de 90 grados, con todas las precauciones que requiere el procedimiento de la técnica intramuscular en esa zona, descubrir la zona, sostener obviamente la zona para que no haya ningún problema en la técnica, como les decía, ocupar un ángulo de 90 grados, administrar la solución sin aspirar, realizar la función, en este caso no se ocupa alcohol ni para retirar ni para presionar posterior a la administración y posteriormente eliminar todo lo que sea residuo en los contenedores de residuos especiales según la normativa vigente. En relación a la coadministración, esta vacuna puede ser administrada simultáneamente con cualquier otra vacuna programática y en diferentes sitios de punción. Aquí vemos un cuadro que también sale en los alineamientos con la recomendación. Esta recomendación especialmente por las reacciones posteriores, que generalmente se producen las primeras 48 a 72 horas, como les comentaba, reacción local, de induración, dolor, inflamación del sitio de punción, recomendamos dejarla como vacuna en el músculo izquierdo, sola esa vacuna, la vacuna Vexero, y en el muslo derecho administrar vacuna hexavalente más la neumococida conjugada trecevalente. En ambos casos, cuando se administra a los dos y a los cuatro meses. Recomendaciones, que obviamente se puede o se debe iniciar con la vacuna menos dolorosa, como les decía, administrar rápidamente y sin aspirar, y si van a administrar las dos vacunas, que sería en el caso del muslo derecho, deben tener una distancia por lo menos de 2,5 de separación entre una vacuna y otra para detectar bien todas las reacciones locales. Y vamos terminando con lo que es el registro nacional de inmunizaciones, que obviamente va a estar operativo para la fecha de iniciación de esta estrategia. Tienen que ingresar al módulo de inmunizaciones, de PNI, ingresar posteriormente, obviamente todos los datos de, en este caso, de lactante, ingresar a la enfermedad meningococo, y ahí les va a aparecer el recuadro, el despliegue de todas las vacunas disponibles, va a aparecer Vexero, NIMEN, RIC, MENVEO, y tienen que elegir primera y segunda dosis. Les va a aparecer, además de primera, segunda dosis, también les va a aparecer tercera dosis y refuerzo, porque recordar que esta vacuna también, que se lo comentaba anteriormente, en la presentación se utiliza como recomendación de vacunas especiales, pero vamos a ocupar, en este caso, de vacuna programática, solo primera y segunda dosis, cuando corresponda, en el criterio de vacuna programática, va a salir vacuna programática y casos especiales, y también van a tener una alerta de acceso, donde indica que obviamente tienen que recibir a partir del primero de julio, la alerta, los niños que cumplan dos meses, y que tienen que tener una segunda dosis, un intervalo mínimo de ocho semanas. Con esto daríamos término a la presentación, y dejamos abierto para las consultas. Marce, hay varias consultas. Mira, varias se repiten, y que hemos estado respondiendo con Danae. Ya, estamos viendo varias de las consultas que se repiten. Una de ellas tiene que ver mucho con el tema de las edades de administración de la vacuna, y que hemos repetido en el chat, que la corte para esta vacuna es todos los nacidos a partir del primero de mayo del 2023, y que tienen que llegar, ¿verdad?, al primero de julio, con los dos meses de edad cumplidos. Porque han consultado si se puede administrar antes la vacuna, y le hemos mencionado que no se puede administrar antes, ya que por folleto y por aprobación por parte del ISP, es a partir de las ocho semanas ya del niño. Pero no sé si quieres reforzar ahí. Es importante reforzar que, en general, cuando se incorpora una vacuna al calendario, lamentablemente, entre comillas, bueno, primero que nada hay que regirse por el registro sanitario del ISP de la vacuna, como lo hablaba Leslie, pero también tiene que haber un corte. Entonces, tiene que ser todos los niños que nacen a partir del primero de mayo, porque a veces, obviamente, hay muchos niños que nacen un día antes, dos días antes, pero toda la incorporación de las vacunas, como les decía, tiene que tener este corte con la población objetivo a vacunar, que en este caso son los dos meses cumplidos a partir del primero de julio, donde se va a iniciar el esquema primario que corresponde a dos dosis. Vamos a partir ese día, en el fondo, el 3 de julio, con la primera dosis, y esos niños que se vacunen en julio con su primera dosis van a recibir dos meses después, ocho semanas después, la segunda dosis de este esquema primario de vacuna VEC cero, en este caso. Gracias, Marce. Se repite esa consulta varias veces, y creo que, bueno, nos queda clara que la corte es para todos los niños nacidos a partir del primero de mayo del 2023, y ellos cumplen al primero de julio del 2023 los dos meses. La vacuna se administra a los dos meses y la segunda dosis a los cuatro meses. Esas son las edades de la vacuna programática que va a quedar a partir del segundo semestre, y lo otro, no hay indicación de puesta al día, porque también se repite que están preguntando, ¿cómo podemos hacerlo para la puesta al día? No hay puesta al día por ahora, Marce. No, no, no hay puesta al día. Como les decía, es una vacuna que se incorpora para ese grupo a partir del primero de julio, los niños que cumplan dos meses. Independiente a eso, y lo repetí bastante en la presentación, se sigue, bueno, está la Leslie y su equipo con todas las indicaciones de esta vacuna para los grupos de vacunas especiales. Dana, no sé si tú has visto alguna otra consulta. Sí, las otras consultas, pero las hemos ido resolviendo, es respecto al sitio de punción con las otras vacunas también que se administran a los dos y a los cuatro meses, pero la Marce ya lo indicó, eran preguntas que estaban realizando antes de que la Marce pudiera comentarlo, que la vacuna de Xero se administra en el muslo izquierdo. Sí, como les comentaba, por las reacciones posteriores de las primeras 48 a 72 horas, porque sabemos que esta vacuna produce reacción local, se recomienda, siempre estas son recomendaciones, como son el lactante en muslo, dejarla sola en el muslo izquierdo y administrar exavalentiva con una neumocósica conjugada en muslo derecho. Recordar nuevamente que a los dos y a los cuatro meses fue la recomendación, ¿verdad?, y la indicación que tenemos por parte del programa y que va a quedar estipulado así para el calendario, porque están consultando, porque por qué no se tomó como las edades que indican los pediatras que a los tres, a los cinco meses. Obviamente, además de tener todo el respaldo que nosotros tenemos de organizaciones internacionales, tenemos todo el respaldo del CABEI, que como saben ustedes, es nuestro comité de asesor y consultor, quien avala toda esta indicación, porque en todos los antecedentes de la enfermedad y obviamente en las tasas, los lactantes menores son los que están afectados más por esta enfermedad meningocósica y la indicación y la protección, ya que vamos a hacer una vacunación universal, porque vamos a estar vacunando a todos nuestros niños, que ustedes saben que obviamente no tienen distinción ni de nacionalidad, son todos los niños que habitan en nuestro país, independiente también a la previsión, que cumplan, y vuelvo a reiterar, dos meses a partir del primero de julio del año, de este año del 2023. Así que al realizar, eso también es un respaldo, una vacunación universal, con estas dos dosis en el lactante menor y un refuerzo en el segundo año, vamos a poder tener una protección en esta población menos de un año. Otra consulta, Marce, que igual es importante que nosotros la aclaremos, es que si se puede administrar paracetamol antes de la administración de Vexero, porque es una vacuna, como todos sabemos, muy reactogénica, ¿cuál es la recomendación de nosotros? En el folleto del fabricante, porque ustedes lo van a leer, sale que sí y se puede indicar paracetamol previo a la administración de esta vacuna. Ya, eso sale en el folleto del fabricante, así que obviamente todo esto es de indicación médica, no de enfermería, ni de técnico, ni profesional de enfermería, pero obviamente, como les digo, el folleto sí indica administración previo, o sea, administración de una premedicación antes de la vacunación, pero siempre, como les digo, con respaldo médico. María Paz quiere intervenir acá. Gracias, Leslie, gracias, Marcia, lo van a poder revisar también en el lineamiento, nosotros sí, efectivamente, como dice Marcela, hay una indicación del laboratorio, pero también hay una revisión que realizó el Instituto de Salud Pública que nosotros les compartimos y van a poder revisar adecuadamente en el lineamiento en el cual se revisó que efectivamente existe evidencia de reducción de respuesta de anticuerpos frente a algunos antígenos cuando se utiliza paracetamol de forma profiláctica, por lo tanto, de acuerdo a la evidencia científica actualizada como departamento de inmunizaciones, como estrategia ministerial, nosotros no recomendamos mantener la indicación, o sea, recomendamos mantener la indicación de evitar el uso profiláctico de paracetamol y por supuesto reservando el uso y su empleo con fines de terapéuticos y si existe una indicación médica, por supuesto que ahí nosotros no tenemos nada que opinar, pero en términos de estrategia ministerial tenemos que considerar la evidencia actualizada por parte del Instituto de Salud Pública y evitar, nosotros evitamos la recomendación como uso profiláctico, eso quería solamente reforzar, gracias. Gracias María Paz. Marce, otra consulta que igual se repite bastante es si llega un menor que tiene ya administrada una dosis de vacuna en el sistema privado, ¿se le puede administrar la segunda dosis como programática? En el fondo tiene que corresponder a la corte, eso es lo más importante, ya que todo niño en el fondo que cumpla dos meses a partir del primero de julio puede recibir su primera dosis, ya tendría que justo haber sido vacunado en esa primera semana y coincidir con esta corte de niños nacida a partir del primero de mayo para que después pueda en el fondo ponerse una segunda dosis, sería en un caso súper excepcional, ya, pero la indicación, si hay niños que ya se han vacunado y que obviamente son de una corte anterior, no les correspondería. Gracias, Marta. Lo otro que dejar claro, que vi pasar por ahí, no la encuentro, pero que estaban confusas con la vacuna Nimenrix o Mendeo, la vacuna Vecero es vacuna meningococo cero grupo B, ya, no es la misma vacuna que la meningococo tetravalente que es ACWY, que son totalmente distintas y cubren contra serotipos diferentes, así que, si aparte de la vacuna meningococica cero grupo B, que es la Vecero, el pediatra le indica Mendeo, eso es aparte y tendrán que acceder a ella de manera particular, y la vacuna Nimenrix o meningococo tetravalente de los 12 meses sigue siendo la misma y se sigue administrando a los 12 meses también como programática, que era como para reforzar como esos temas que pueden generar un poco de confusión. Sí, son vacunas que son contra el meningococo, pero como decía Lely, una tetravalente que es la Nimenrix para la protección de cuatro de estos serotipos y que se administra al año de vida y las otras que vamos a incorporar al programa es específicamente contra el meningococo del cero grupo OPEF. ¿Otra consulta, Danae? ¿Alguna otra consulta que se esté repitiendo? No, o sea, por lo general ya están todas respondidas. No veo más consultas como repetitivas. Mira, aquí hay una consulta que dice si el tutor del lactante puede rechazar la vacuna. Igual, lamentablemente igual que todas las vacunas aunque esté en el decreto de obligatoriedad los padres o tutores claro, pueden posterior a una asesoría de los profesionales o técnicos del vacunatorio pueden rechazar la vacuna pero tienen que firmar el documento de rechazo. Es una vacuna que ingresa a nuestro decreto de obligatoriedad así que obviamente tiene que pasar por todos esos pasos de asesoría técnica y si a pesar de eso rechazan la vacuna tienen que firmar el documento. Espérame que me están haciendo una pregunta pero déjame déjame para plantearla bien. Ya, la pregunta es que si no quieren administrar las tres vacunas el mismo día de manera simultánea tienen que firmar igual el restazo o uno les sugiere que pueden si no quieren administrársela a las tres puede venir al otro día puede venir a los dos días administrarla ¿qué hacen en ese caso? No es o sea en este caso no es un rechazo de la vacunación en todo caso bueno siempre nosotros reforzamos que las vacunas deben ser administradas porque están indicadas en las diferentes edades de los grupos objetivos y en ciertos grupos objetivos y más de una edad tiene dos tres cuatro vacunas que se ponen en forma simultánea acuérdense que también estamos poniendo no estoy hablando de este grupo porque son dos meses y posteriormente cuatro meses pero también estamos administrando influenza en nuestros grupos de edades de los seis meses en adelante entonces particularmente me parece que no deberá hacer una una decisión de postergar una vacunación hay que aprovechar la oportunidad además en este invierno donde hay tanto virus circulante respiratorio ya pero recordar como les digo de reforzar que sea ojalá el mismo día no debería firmarse rechazo porque en todo caso si si no se administra porque no es que estén rechazando la vacuna sino que deben volver a administrarse la vacuna bueno recordar como como nuevamente que la vacuna no cuenta por ahora como puesta al día no hay calendario de puesta al día para esta vacuna en estos momentos solamente esta vacuna va a incorporarse al programa nacional de inmunizaciones en el calendario a partir del segundo semestre verdad y la corte es de todos los niños que nacen a partir del primero de mayo del 2023 ingresan para esta vacuna ya no hay puesta al día por ahora lo otro que también nuevamente se repite no hay recomendación de uso de paracetamol en el folleto lo menciona pero la recomendación nuestra no es administrar paracetamol a menos que el médico tratante del niño lo indique antes de que ese niño le corresponda administrarse la vacuna ya pero por nuestra parte no podemos indicar medicamentos de ese tipo hay una consulta que se repite que me dice Danae por interno que es si llega un niño a los tres meses a vacunarse ya no llega a los dos es de la corte correspondiente pero llega a los tres meses porque producto de alguna condición de salud ponte tú tuvo un cuadro con mucha fiebre no se pudo vacunar y llegó a los tres meses a vacunarse ese niño se puede administrar la vacuna pero cuál sería el intervalo para la siguiente dosis en general bueno tiene que cumplir primero que nada con la corte de que haya nacido a partir del primero de mayo del 2023 y posteriormente como todavía estamos dentro de las edades los ideales que se pusieran cada ocho semanas esta dosis de esquema primario ya que es la indicación si pasara ya obviamente más de tres meses cuatro meses no sé bueno siguiendo con la corte no sé siempre el intervalo mínimo son cuatro semanas pero en este momento tratemos que obviamente y con esta difusión nos va a llegar el delineamiento y obviamente las autoridades van a a informar de esta incorporación al calendario esperemos que todos los niños partan en julio y no tengan retraso en su calendario de vacunación porque obviamente esta es una es una vacuna que está previniendo una enfermedad que también es frecuente en los periodos que obviamente de invierno donde hay un mayor hacinamiento en relación a a los hogares y como les comentaba también se transmite por vía respiratoria por contacto directo de persona a persona así que también es una recomendación para que los niños no se pongan al día ojalá a partir de primero de julio como les comentaba lo otro es aclarar porque nuevamente preguntan se repite bastante del refuerzo por ahora no está el refuerzo dentro de la del programa nacional de inmunizaciones la única vacuna verdad o la única dosis confirmadas ya para administrar en nuestros niños son la de los dos y la de los cuatro meses por ahora no existe indicación de refuerzo por lo tanto no hay edad designada ni nada lo único que tenemos ahora para este año y a partir del segundo semestre es a los dos meses una primera dosis de vacuna Vexero y a los cuatro meses la segunda dosis de vacuna Vexero eso es por ahora ¿cierto Marce? Sí este año dos mil veintitrés es completar un esquema primario de dos dosis para la corte que ya hemos repetido que cumple dos meses a partir del primero de julio sí y lo otro recordar que la vacuna se debe administrar a los dos meses cumplidos no se puede administrar antes y por qué hacemos esa diferencia porque en algún momento se consultó que algunas vacunas dábamos la indicación de poder administrar las cuatro días antes pero esa vacuna tiene aprobación por parte del ISP desde antes desde las seis semanas en general esta vacuna en particular la Vexero tiene aprobación desde las ocho semanas y las ocho semanas son los dos meses no se puede administrar antes y hasta los cincuenta años de edad pero que eso nosotros vemos en otra parte como caso especial porque ahora solamente es a los dos y a los cuatro meses la vacuna los mismos niños estoy viendo también en el chat los mismos niños que reciben porque ahora en primero de julio vamos a partir con los niños que cumplen dos meses son esos mismos niños que en septiembre en este caso van a recibir o van a completar su esquema primario con una segunda dosis por eso que en la presentación en la parte de la ejecución de la estrategia dice que se administrará o se iniciará el esquema primario el primero de julio y a partir del primero de septiembre si somos si ceñimos nos ceñimos por calendario a partir del primero de septiembre estos niños que tengan registrado en RNI obviamente su primera dosis son los que completarán esquema primario con su segunda dosis a los cuatro meses también consultan por niños extranjeros como les dije en la presentación nuestro programa nacional es universal y es gratuito independiente de su previsión y que va a estar disponible esta vacuna para todos los niños que habitan en nuestro país en vacunatorios tanto públicos como privados en convenios Sí, Marce ¿podrías repetir lo del intervalo entre las vacunas por si alguno de los niños que corresponde a la corte no llega a vacunarse justo a los dos meses de edad? La indicación obviamente es que sean las ocho semanas pero pensemos ojalá no sea así pero pensando en que se se atrasen y no lleguen los niños ahora durante el mes de julio y correspondan a la corte podríamos tener un intervalo mínimo de cuatro semanas ¿ya? Eso es el intervalo mínimo para un esquema primario en el caso de la vacuna PEC0 Ya no sé si alguna otra duda porque la mayoría ya como que la hemos contestado el otro recordar que bueno va a llegar calendario va a llegar el calendario ya eso está en tramitación así que lo más probable es que ya pronto tengan el calendario todas sus referentes y vayan a empezar la difusión de este los lineamientos y todos los documentos correspondientes también están todos en proceso ya están realizados ¿verdad? y la grabación y la presentación se subirán en la página de vacunas.minsal.cl la grabación se enviará al link a todos sus referentes para que ustedes después puedan verlo y revisarlo y difundirlo con sus pares etcétera no sé si hay alguna otra duda Danae insisten en los intervalos según veo pero obviamente como indicación para implementar esta vacuna en nuestro calendario del programa nacional de inmunizaciones es a los dos meses y a los cuatro meses porque insiste en los tres y los cinco ya pero no la indicación de nuestro departamento de inmunizaciones es que se incorpore a los dos meses el esquema primario con una segunda dosis a los cuatro meses para todos los niños que nacieron a partir del primero de mayo y que cumplen dos meses a partir del primero de julio del año de este año 2023 lo que tiene que ver con las preguntas de cuándo pueden retirar las vacunas en su BBI eso ya es de manejo interno se informará cuando corresponde cuando puedan retirar las vacunas así que eso se revisa después con sus referentes correspondientes recordamos que muchas veces se repite lo de la puesta al día no existe puesta al día para esta vacuna ya no existe puesta al día así que y tampoco refuerzo para que quede claro no sé no sé si alguna otra consulta o duda no creo que van a quedar más o sea estamos haciendo esta capacitación lo lo antes posible porque hay muchas cosas que se vienen y siempre sabemos que ustedes están sobrecargados de trabajo y obviamente no queremos que tengan más estrés todavía del que tienen esto parte bueno en un mes más así que ya en esa fecha van a tener disponible como comentábamos los lineamientos que van a estar subidos a la página y los respaldos bueno como la presentación en cuanto a PPT y a grabación de de lo que estamos conversando ahora y todas las consultas que ustedes quisieran hacer que no hayan quedado claras obviamente no pueden hacer directamente a sus referentes regionales de PNI de servicio y si no es así obviamente a nosotros como referentes macrozonales así que yo espero que no haya ningún problema y al contrario esto como partimos diciendo es un gran logro para el programa nacional de inmunización de nuestro país incorporar esta vacuna para proteger a nuestro lactante en este caso menores de un año que son en los cuales se presenta esta enfermedad una enfermedad que es de de una alta tasa de mortalidad y lamentablemente también deja secuelas de por vida que obviamente es lo que queremos prevenir en este grupo objetivo de esta población a vacunar así que les damos las gracias nos despedimos y y obviamente dándoles toda la fuerza el apoyo yo en particular agradeciendo a todo el equipo que siempre está participando conmigo la Dana Lesslie bueno Cristian hoy día no está pero también y a todo el equipo y el departamento de inmunizaciones que nos está acompañando y que obviamente está haciendo el esfuerzo y ya hace mucho rato de hacer y de elaborar todos los lineamientos los respaldos y todo lo que ustedes van a tener documentado para que también tengan toda la respuesta a todas estas consultas que se están repitiendo en la presentación así que espero que les haya quedado lo más claro posible y como les digo partiríamos el primero de julio el tres la parte operativa que es día lunes tres de julio para la vacunación y la incorporación de esta nueva vacuna a nuestro programa así que muchas gracias a todos gracias al equipo como siempre y me despido de ustedes gracias a todos que tengan buen fin de semana y gracias por la la atención en esta capacitación que la hicieron con mucho amor las chicas y la idea es poder compartir con ustedes todo lo que se viene que son grandes hitos como mencionó Marcela es un tremendo hito la incorporación de esta vacuna así que gracias por su participación en la capacitación que estén muy bien cuídense no olvidar por favor registrar la asistencia en el link eso muchas gracias chau 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 en la